¿Qué es la música? Y creo que eso no se va a perder, lo que tenemos es que apoyarlo cada vez más. Entonces, bueno, esto es un poco, en esencia, lo que es, lo que somos, ¿no? La alegría transmitida en función de unos tambores, de unas notas, de una armonía, de una melodía. La improvisación que hicimos ahorita está enmarcada en un formato, si se quiere, de montuno latin jazz, ¿no? Es como una estructura que se generó en una época, en Nueva York, después de la mezcla que se dio del jazz americano con la música cubana, precisamente con la unión de Chano Pozo a la orquesta de Dixie Gillespie. Entonces, se dieron unas manifestaciones culturales propias de la mezcla de Latinoamérica y Estados Unidos, en todo caso. Entonces, nosotros tenemos una posición importante, porque lo que reivindica el jazz latino, es la parte latina, es lo que le da la particularidad, y en esencia es la percusión, y el saber y el querer del latino. Normalmente, lo que más vemos como expresión de jazz latino es la música afro-cubana. Sin embargo, ahorita eso ha ido cambiando, pero fíjense, afro-cubana, entre comillas, porque en la esencia del jazz latino ha estado siempre mucha gente de Colombia, por ejemplo, el maestro Eddie Martínez, yo de Madrid, que en algún momento estuvieron participando en esa fuerza de la música de jazz latino y afro-cubano. Mejor dicho, de Latinoamérica. Entonces, aquí un poquito estamos haciendo, demostrando un poco el alcance de este instrumento en particular, de la tumbadora, con nuevas técnicas, con también participación, o sea, con corazón, hay como una mezcla de lo nuevo en función de la técnica, la velocidad, la rapidez, los dobles, pero también la parte de la efusividad del tamborero propio de Latinoamérica. Yo creo que aquí muchos conocieron a Batata, que en paz descansa, profesor Río en particular, y de muchos de los hombres, donde no manejaba la técnica, pero manejaba un corazón enorme, igualmente era universal, ¿no? Entonces ahora se da una componenda de la técnica, de la posibilidad que tenemos ahora de aprender figuras o de tener esquemas propios de la técnica musical occidental, del tambor, del estudio del tambor, u otras técnicas, y aplicarla a la esencia de la música latina, ¿no? A la alegría de la música latina. Entonces un poquito aquí lo que hicimos fue una demostración de un segmento donde aprovechamos esa célula rítmica para improvisar, que es lo que más me gusta a mí, por su parte. No recuerdo un momento en el que yo dije, bueno, ahora voy a ser percusionista, de ahora en adelante seré percusionista. No lo consigo así, yo como que nací en eso. Inclusive se me hizo complicado como que calificarme como un músico profesional, ¿no? Cuando uno dice, yo soy un músico profesional, me decía, estoy haciendo lo mismo que hago desde que tenía siete años. Entonces no sé, pero el término profesional es que cobra o algo así, ¿no? Pero digamos, no entendía esa parte de que ahora vas a vivir de la música porque siempre he vivido de ella. Entonces creo que a los inicios, y la escuela mía, en la barrovento, la familia, la suerte que tuve en llegar a Colombia y conocerá, a encarnación, a batata, hay gente que no tiene esa suerte y mismo están al lado, ¿no? Gente que vivió a la batata y no lo conoció, por ejemplo. En cambio yo lo conocí teniendo como 14 años por allá en la frontera con Venezuela y Brasil, con doctora Mucocina, que también conozco muy bien, y como que mi vida se manejó en eso, ¿no? Como que en grupos folclóricos, como que también igual conozco a la gente de Puerto Rico, con la gente de Santo Domingo. Entonces creo que es una gran suerte, debo tener un agradecimiento por la suerte de tener eso allá al alcance. Yo creo que de cuenta propia me hubiese tocado mucho dinero salir a meterme en una clase con, no sé, con batata, con maño, con macogilicio. Entonces bueno, como que la vida me fue llevando por todos lados, como azcadita, y participando, aprendiendo, enseñando, es un poco como empezar a la escuela. Ahora, ¿qué me gusta a mí? Mungo, Santa María, me gusta Ray Barreto, Batata, Encarnación, me gustan los Cepeda de Puerto Rico, me gusta en Santo Domingo, pues una cantidad de percusionistas, no hay músicos, los africanos me encantan. Siempre hay alguien que me sorprende, mismo conocido o no conocido. Después de irme de Colombia, fui a Europa, ¿no? A Estadia, en fin, con el profesor Alfredo de la Fe, y con algunos músicos colombianos que, Bogotá, que están por ahí, Igor Benuro, es cantante, y otros. Nos fuimos como a hacer cosas cuando vino la famosa ley Zanahoria, que nos, como que nos chocó en ese momento, que ahora es verdaderamente impresionante como está la linda Bogotá, es decir, que es una gana, es cierto. Pero como nosotros vivíamos ahí de eso, entonces, bueno, nos tocó irnos más mucho, y ahora regresamos. Entonces, llegando de Europa a Latinoamérica, yo tenía pensado regresar a Bogotá nuevamente, pero pasé por Venezuela, me salieron los proyectos, y ahora estoy ahí, igual sigo viajando. Entonces, claro, yo estoy haciendo, el proyecto mío propio se llama Los Manos Calientes, que es un proyecto de esto, de improvisación y de mezcla, con gente de Tunisia, con gente de Madagascar, o sea, es como un huele ahí, que funciona muy bien en Europa, pero que no funciona tan bien en Latinoamérica, ¿no? Y yo cuando llegué a mi barrio en Caracas, la gente me decía, oye, pero los tíos, que tú de todos lados te conocen, y que no sé qué, pero esa música tuya ya no la puedo bailar. Sí, no tiene mucha la interpretación. Y yo como que sí, ¿no? Siempre pensando en los grandes festivales, pero se me había olvidado un poquito la esencia de nosotros, que es la rumba y el baile. Y yo soy rumbero, a mí me gustan mucho las fiestas. Entonces, se me dio la idea de hacer un homenaje a la salsa, más que un disco de salsa para mí, el primer disco se llama Descarga Escrioria, homenaje a los reyes de la salsa. Y agarré temas que a mí me gustan, que he bailado y que disfruto, y los hice a mi forma. O sea, lo transformé en lo que yo hubiese hecho si hubiese estado en ese momento. Ese disco no se hizo con la idea de montar un grupo, sino que yo metí en un estudio y lo hice con unos amigos, amigos de la época de la salsa venezolana de ese entonces, y gente joven, o sea, como que una simbiosis ahí. Resulta que funcionó muy bien. Resulta que funcionó y empezaron a llamar, y tuvo que, después de eso, hacer la orquesta. Y salí, tuvimos la suerte de estar aquí en el Salsa del Parque, que nos fue muy bien. Y eso me dio la necesidad de hacer un segundo disco como agradecimiento a esa, a esa, como agradecimiento a lo que la gente me dijo de esa aventura. Entonces, la Descarga Escrioria sale de eso. Yo igual sigo tratando de manejarla. Precisamente le puse ese nombre porque hay algo de lo que yo no me puedo despegar. Después de haber hecho folclor colombiano, folclor venezolano, rock, salsa, bonero. Después de haber hecho tantas cosas, yo no me siento bien haciendo un solo esquema, ¿no? O sea, es difícil para mí ahorita, que es una cosa muy particular, ¿no? Después de que tú te pones a aprender y aprender y aprender y aprender, tú no puedes hacer un grupo de todas las cosas que aprendes. Entonces, yo trato que los grupos míos sean lo más abiertos posible y que en esos colectivos yo pueda, de alguna manera, también manejar un poquito de lo que conocí en Colombia, de lo que conocí en Puerto Rico. Entonces, por eso se llama la Descarga Escrioria. Porque siempre dentro hay la posibilidad de la improvisación, de la descarga. Son esquemas abiertos donde yo puedo tocar salsa, pero de repente si se aparece maité por ahí con la gata, puede tocar. O sea, o si llega X, puede tocar, o sea, no hay incluimiento. Son como chica. Gracias. Gracias. Gracias.